Renato, Renato Ibarra que tiene la pelota y la marca está Álvarez, el balón camino pasado para Domínguez en el debuto, GOOOOOOOL de la América, bienvenido a la Azteca, el 10, Cecilio Domínguez, el paraguayo, 1 a 0. Y ahí se vio lo que necesitaba la América, que era el cambio de ritmo, la aceleración, la velocidad, un gran pivoteo otra vez, hay que destacarlo porque si bien destacamos antes los goles que se puede o no perder Oribe Peralta en remates que ha tenido en este partido, aquí lo que hay que destacarle al número 24 es esta pared que arma con un velocísimo Renato Ibarra, una pelota justa que cuelga el segundo poste. Y casi arrojándose de palomita, Cecilio Domínguez marca su primer gol, el que sea seguramente, desean muchos y él el primero de muchos, con esta camiseta de las águilas de la América, por eso lo está ganando el conjunto de la Volpe. Pues llegó con la etiqueta de ser solución para este torneo y por lo menos en este partido ya lo está haciendo.